Todo en esta contienda, ¿quién ganará? Y que la batalla comience, ahora. A ver el grito de las enamoradas. Solo un suspiro bastará para encontrarte Entre tantos torbellinos que en el camino Van tropezando el corazón. Solo un suspiro que te llene de nostalgia Que nos lleve con sus alas aquel pasado Comprometido con este amor. No tengas miedo de perderme No dejaré que nadie intente Arrebatarme Esta vida contigo Amor que duele Amor que mata Amor que siente Que no engañe aunque miente Desafiando el destino Amor que vive Amor que ama Amor que quiere Este amor no se muere Aunque tenga prohibido Amor que te ame tan fuerte Amor que vive Amor que ama Amor que quiere Este amor no se muere Aunque tenga prohibido Que te ame tan fuerte Amor que sea Aunque tenga prohibido Que te ame tan fuerte Amor que sea Amor que sea Amor que sea